...teneadas, segunda del programa, 1.100 metros, listas, allá van, largada bastante para ahora queda en el último lugar, Wonderful World, al lado de ella, Sai Sai, por la parte central de la cancha, rápidamente la estricta toma la punta, ataca la azafata por la parte exterior, se mueve Fast Me, también va In Fact por la parte interior del primero al cuarto, tres largos, en el quinto puesto está corriendo por la parte central de la cancha, el ejemplar Inspire, en el penúltimo puesto, Wonderful World, a la parte Sai Sai, domina la estricta por un largo a Fast Me, que trata de presionarla, mientras tanto, en el tercer lugar corre In Fact por el centro de la pista, cuarta avanza la azafata, quinta Inspire, después viene Wonderful World, buscando la parte exterior de la pista, última, corre Sai Sai, cuando gira en la última curva, la estricta adelante, vuelve Fast Me contra la puntera, mientras tanto, mejora la azafata con In Fact por la parte exterior de la pista, dejaron en los 845 segundos, tres quintos, se escapó la estricta con cinco largos, In Fact pasa al segundo, la azafata para el tercero, Wonderful World por la parte exterior, para el cuarto, domina la estricta por cinco largos, parando, gana la estricta segunda, In Fact. Tercera la azafata, cuarta, Wonderful World, quinta arriba, Inspire, penúltima, Fast Me, última, Sai Sai. Victoria cómoda para la estricta número cinco, conducida por Robert Capriles, presentada por Ramón García, para el Estud Vale In.